Como siempre, arranca Memo Ochoa, Márquez, Diego Reyes, Moreno, Paul Aguilar, Guardado. Ahí viene la duda si juego con Medina de contención, Herrera por derecha, Montes por izquierda, o Herrera de contención, Aquino por derecha, Montes por izquierda. Es la única duda. Y después Chícharo y Oribe Peralta arriba. La selección le va bien, le va bien al fútbol mexicano, nos va bien a todos. Yo cuando estuve de técnico y el que estaba ahí, siempre traté de apoyarlo, dándole a los jugadores que necesitara.